El gobierno de Alejandro Tello a través de la Secretaría de la Función Pública puso en marcha la plataforma digital del programa 2x1, cuyo objetivo es mostrar el avance físico y real de las obras que se efectúan mediante este esquema de trabajo coordinado con la comunidad migrante. Paula Rey Ortiz Medina, titular de la Secretaría de la Función Pública, explicó que transparentar las acciones que se realizan mediante el 2x1, trabajando en unidos con los migrantes, obedece a la congruencia a las políticas del gobernador Tello, demostrar datos abiertos y fortalecer la transparencia. De igual forma explicó que el portal transparenta toda la información relativa a las obras del 2x1, lugar donde se realiza, modalidad de ejecución, fecha de inicio y conclusión de acuerdo, al contrato, nombre de la federación y el club que aporta el recurso, información financiera y número de beneficiarios por género. También cuenta con un mapa interactivo del estado de Zacatecas en el cual se puede seleccionar el municipio y el sistema presenta las obras más recientes que se desarrollan o se desarrollaron en ejercicios anteriores. De igual manera puntualizó la funcionaria, el sitio cuenta con listados dinámicos de los municipios y clubs que tienen más obras, los cuales se actualizan en tiempo real de acuerdo con la información que se captura en el sistema de obra pública de la Secretaría de la Función Pública, que alimenta otras plataformas como obra transparente. Ortiz Medina indicó que el sitio web programa 2x1.zacatecas.gov.mx ya fue dado a conocer a los integrantes del Comité de Validación y Atención a Migrantes, al igual que los club migrantes. Gracias. 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 Gracias.